Hola seguidores de TV Independencia, el día de hoy 30 de agosto pues se acaba de registrar la pérdida del pequeño Leonardito quien padecía fibrosis quística, falleció a causa de las complicaciones de su enfermedad, lamentablemente como su mamá Doña María de Jesús Gutiérrez nos comenta, empezó a sangrar de la nariz y de su boca, ya no se pudo hacer nada cuando llegó la ambulancia y el pequeño ya había dejado de existir y esto sucedió en brazos de su amada madre, ella fue quien vio su último respiro, quien lo vio por última vez con vida la verdad es un hecho muy triste, muchísimos dolorenses, tanto personas de Estados Unidos contribuyeron hasta el grupo de motociclistas del viejo fixa también se acercaron, inclusive el año pasado en el 2021 que nosotros empezamos a sacar esta nota, eso fue a partir de octubre pues muchas personas comenzaron a solidarizarse, a sentir ese cariño, esas ganas de ayudar a este pequeño angelito que hoy pues ya no está con nosotros, afortunadamente ese gesto, esas buenas acciones alegraron los últimos días del pequeño, su semblante fue cambiando gradualmente cada visita que nosotros hacíamos, podíamos ver que él se sentía feliz y él mismo lo decía, me siento contento de ver que la gente me quiere, con sus palabras pero sabíamos que era lo que decía porque si lo decía y pues buscábamos comprenderle sobre todo el semblante de él y también a la señora María de Jesús pues también darle nuestro más sentido pésame, ella fue quien avisó al equipo de noticias de TV Independencia por la madrugada de hoy 30 de agosto para dar la lamentable noticia, si ustedes gustan colaborar para los gastos funerarios vamos a poner el número telefónico de la señora o pueden acudir directamente aquí a su domicilio en la comunidad del gallinero en la calle Alfredo Nobel, número 11 a un costado del jardín de niños, señora María de Jesús sabemos que no hay palabras y de verdad de corazón, le lamentamos muchísimo. para darle las gracias a toda la gente que me apoyó con mi niño, se les agradece de corazón y mi niño está súper agradecido también y si alguien no ocupa un concentrado de oxígeno aquí pueden pasar a buscarlos va a ser donado a la persona que lo ocupa, lo necesita. Muchas gracias señora Bueno ya escuchamos a la señora María de Jesús Si alguien necesita, si alguien en verdad requiere este aparato Ella se los va a dar de corazón, ella nos mencionaba Ella lo compró con las donaciones, con las aportaciones Y ella quiere donarlo que alguien más lo utilice Su niño ya no está pero puede seguir aún así apoyando y ayudando a la gente Desde el cielo con lo que él dejó aquí en la tierra Para el sistema de noticias de TV Independencia Informo Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero